Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro, sean bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a enseñar cómo pueden manejar dentro de su garaje en la nueva actualización, la 1.12. Este truco te va a servir para meter autos de lujo, así es que apréndetelo. Lo que tienes que hacer simplemente es meterte dentro de un automóvil y le vas a apachurrar al mismo tiempo lo que viene siendo la crucecita para escoger un personaje y el botón de acelerar. Los vas a apachurrar casi al mismo tiempo y también al mismo tiempo muy rápido tienes que apachurrarle la palanquita para escoger al personaje, ya sea Michael, Treble, al que tú quieras, lo escoges lo más rápido que puedas y automáticamente cuando estás acelerando te va a salir el mensaje de que si te quieres ir al modo historia y simplemente lo vas a cancelar y ya vas a poder manejar dentro de tu garaje. Es un poco difícil hacer este truco ya que tienes que estar practicando, practicando varias veces hasta que te salga pero ya cuando te sale como que le agarras la mañita, como que ya sabes cómo hacerle y te va a salir casi todo el tiempo. Así es que espero te haya gustado este video, si te gustó no olvides dejar tu like y tu comentario. Yo soy Alejandro y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.